¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si te ha puto de verdad y al mañana ¿Qué será? ¿Cuál será yo? ¿Qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? notwendos por tus hijos que hoy te quieren Jesús, la pena y el dolor fueron mis tristes compañías pueblo mío que está en la alegría Hoy tus hijos se adoran casi todos Y los que adoran se convencerán Que Cuba no se brinde ni se venderá Porque grande y bella es su dignidad Este pueblo como siempre triunfará Ni de día ni de noche la defensa bajará Triunfará, triunfará, triunfará Triunfará, triunfará, triunfará Este pueblo como siempre triunfará Ni de día ni de noche la defensa bajará Triunfará, triunfará Triunfará, triunfará, triunfará Triunfará, triunfará ¿Dónde hay que sueño? Del sur No, extremeño, del sur ¿Vos? Del sur ¿Del sur de... ¿De qué está...